El quinto evangelio. Samael Aumbeor. Conferencia número 84. Sexto círculo dantesco. Sexta esfera sumergida, o de Júpiter. Fecha de grabación. 1972. Fuente en audio, se da por perdida. Contexto, antigua transcripción. Distinguidos amigos, vamos hoy a estudiar con entera claridad el sexto círculo dantesco, o de Júpiter, sumergido bajo la epidermis del planeta Tierra. Incuestionablemente, esta región infradimensional es aún mucho más densa que las cinco anteriores, debido a su constitución atómica. Es bueno saber que cada átomo del sexto círculo dantesco, lleva en su vientre 576 átomos del sagrado Sol absoluto. Indubitablemente, tal tipo de átomos extremadamente pesados, son la causa causarum, de una materialidad tremenda. Las gentes que viven sumergidas en esta región infernal, obviamente, están controladas por 576 leyes, lo cual hace de sus existencias algo demasiado complicado y difícil. El tiempo se vuelve espantosamente lento en esta región, cada minuto parece siglos, y por ende, la vida se hace tediosa e insoportable. Si analizamos cuidadosamente la vibración jupiteriana en su aspecto trascendental planetario, descubrimos esa fuerza misteriosa que da el cetro a los reyes, y la mitra a los jerarcas de las diversas religiones confesionales. Es pues el planeta Júpiter, en el espacio infinito, extraordinariamente místico, regio y sublime. Su antítesis, en la infradimensión sumergida bajo la corteza geológica de nuestro mundo, resulta de hecho convertida en la morada de los ateos materialistas, enemigos del eterno. Viven también en esa región los blasfemos, aquellos que odian todo lo que puede tener sabor a divinidad, y los herejes, esos que cultivan el dogma de la separatividad. Uno se siente lleno de dolor al contemplar, como el Dante, a tantos mitrados escépticos y ateos, metidos entre el sepulcro de sus propias pasiones, odios y limitaciones. Cuando pensamos en los grandes legisladores, soberanos y señores que rigen los conglomerados sociales, obviamente descubrimos tiranos y tiranuelos que originan complicaciones y dolores por aquí, por allá y a cuya. El resultado de tan nefastos procederes, se corresponde exactamente con el sexto círculo dantesco. No es pues de extrañar, que en esta redicha región tenebrosa de la morada de Plutón, encuentre el investigador esoterista a todos esos jerarcas que abusaron de su poder, es claro que tales gentes sufren, por ende lo indecible. Júpiter, como paternal amigo, siempre generoso, tiene su antítesis nefasta en esos pésimos padres de familia que teniendo bienes a montones, niegan pan, abrigo y refugio a sus hijos. Indubitablemente, es en la nefasta región sexta abismal donde esas sombras pecadoras, después de la muerte, encuentran su morada. Se conmueve la conciencia del investigador al contemplar en la tenebrosa región jupiteriana sumergida, a tan crueles padres de familia, en pero, lo más curioso, es que siempre ellos aquí en el mundo, bajo la luz del sol, se creyeron virtuosos, justos y bondadosos, y algunos de estos hasta fueron profundamente religiosos. Hay también en esa morada siniestra, jefes de familia que aspiraron a la autorrealización íntima del ser. A pesar de todas sus crueldades, sus contemporáneos los creyeron muy buenos. Su conducta aparentemente era recta, de las puertas de su casa para afuera, es claro, aunque dentro de su morada hubiera llanto y congojas. Pietistas extraordinarios con fingidas mansedumbres y poses de comeriantes, vegetarianos insoportables de esos que hacen de la comida una religión de congojas. Yo les diría, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, para hablar con el tono del gran cabir Jesús. Sin embargo, eso mismo no lo dirían jamás sus secuaces, o aquellos que los hubiesen visto en hermosos salones de tipo pseudoesotérico o pseudoocultista. No es extraño tampoco hallar en la sexta región infradimensional sumergida, jefes de familia muy honrados y sinceros, pero terriblemente equivocados, lo que debieron haber hecho no lo hicieron, y lo que no debieron haber hecho, eso hicieron. Algunos de estos señores fueron extraordinariamente fanáticos en el mundo donde vivían, y con palos y azotes enseñaron religión a sus hijos, como si esto se pudiese aprender con lativazos, nefastos sujetos que ensombrecieron hogares, amargando la vida de sus criaturas. Júpiter, generoso como siempre, dadivoso y altruista, ha de tener su contraste bajo la epidermis de la Tierra, en la infradimensión sexta sumergida. ¿Cuál sería la antítesis de la generosidad, el egoísmo, la usurería, el peculado, eso es obvio. No es pues extraño hallar en la redicha región infrahumana, a aquel que acapara todos los bienes de la Tierra para sí, como un Sanagabril y sus secuaces. Así pues, toda antítesis religiosa, todo contraste jupiteriano, ha de encontrarse inevitablemente en el sexto círculo infernal, bajo la epidermis de la Tierra. Pregunta. Querido maestro, he observado que menciona usted que el tiempo es tremendamente largo, que los minutos parecen siglos debido a la gran densidad de esta región sumergida de Júpiter. ¿Es el tiempo largo por los sufrimientos, o son los sufrimientos largos por el tiempo? Respuesta del maestro Samael. Distinguido caballero que hace la pregunta, permítaseme informarle que el tiempo solo existe desde el punto de vista meramente subjetivo, porque ciertamente no tiene una realidad objetiva. Partiendo de este principio básico, llegamos a la conclusión lógica de que el tiempo es una creación subconsciente, sumergida. Incuestionablemente, el tiempo en cada zona infraconsciente, o mejor dijéramos, en aquello que existe de inhumano en cada uno de nos, ha de volverse cada vez más lento en los fondos más profundos de la materialidad. Es claro que en plena felicidad, doce horas parecen un minuto, es obvio que un instante de supremo dolor parece siglos. Pensemos ahora en el abismo, en las regiones sumergidas abismales, en la ciudad de Dite, la ciudad maldita en el fondo del tenebroso Tartarus, allí los perdidos sienten que cada minuto se convierte en siglos de abominable amargura. Creo que ahora el caballero que ha hecho la pregunta, entenderá a fondo mi respuesta. Pregunta. Así es en efecto maestro, pero como usted menciona estados de conciencia, subconciencia, inconsciencia e infraconciencia, ¿quiere acaso decir esto que cuando hablamos de infradimensiones, se refieren estas también a estados de conciencia? Respuesta del maestro Samael. Las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos existen no solamente en el planeta Tierra, sino también en cualquier unidad cósmica del espacio infinito, soles, lunas, planetas, galaxias, estrellas, antiestrellas, antigalaxias de antimateria, etc., etc., etc. No son pues estas infradimensiones naturales, exclusivos productos de la subconciencia, inconsciencia e infraconciencia de humanoides intelectivos, sino el resultado de leyes matemáticas que tienen su origen en todo rayo de creación existencial. Pregunta. Maestro, quiere decir pues, que cuando nos referimos a la conciencia en sí misma, debemos pensar que ésta está libre del tiempo. Respuesta del maestro Samael. Caballero, señores, señoras, quiero decirles a ustedes, en forma enfática, que en el sagrado sol absoluto el tiempo es 49 veces más rápido que aquí en la Tierra. Analizando este enunciado juiciosamente decimos, siendo el tiempo creación meramente subjetiva del humanoide intelectual, es obvio que resulte 49 veces más lento que en el sagrado sol absoluto. Con otras palabras, aclaro que la mente del humanoide posee 49 departamentos subconscientes, y por ello se dice que el tiempo aquí entre los bípedos tricerebrados, o tricentrados equivocadamente llamados hombres, es 49 veces más lento que en el sagrado sol absoluto. Valiéndonos ahora del proceso inductivo enseñado por Aristóteles en su divina entelequia, concluiremos, si el tiempo en el sagrado sol absoluto es 49 veces más rápido que en el nivel intelectivo del humanoide, obviamente esto significa que en el sagrado sol el tiempo no existe. Allí todo es un instante eterno, un eterno ahora. Mirando ahora eso que llamamos conciencia, estudiándola juiciosamente, descubriremos el ser original, paradisíaco, virginal, libre de todo proceso subconsciente, más allá del tiempo. Es decir, la conciencia en sí misma no es un producto del tiempo. Pregunta. Perdonadme maestro, si aparezco un tanto insistente, pero he abrigado el concepto, de que conforme vamos despertando conciencia, los estados infraconscientes y subconscientes van dejando de existir, porque estos se convierten en conscientes. ¿Es equivocado esto? Respuesta del maestro Samael. Caballero, esta pregunta me parece bastante interesante. Ostensiblemente, los estados sumergidos de Plutón, llamémoslos infraconsciencia, inconsciencia, subconsciencia, son eliminados radicalmente cuando la conciencia despierta. En la sexta dimensión sumergida, el tiempo se nos hace demasiado largo, debido al hecho claro y evidente de los estados subconscientes, inconscientes e infraconscientes, en pero en el Nirvana no existe el tiempo, debido al hecho contundente y definitivo de que en esa región divinal no existe el ego, ni el subconsciente, ni los citados estados abismales. Pregunta. Con esta disertación que francamente me sorprende, porque nunca antes había relacionado el tiempo con los estados de subconsciencia, llego a la conclusión de que el inconsciente, el infraconsciente y el subconsciente de que tanto hablan los psicólogos, son en realidad estados negativos y satánicos, y que son los obstáculos para que el hombre se autorrealice. Estoy en lo correcto maestro. Respuesta del maestro Samael. Se nos ha dicho en forma solemne, que necesitamos transformar el subconsciente en consciente. Nosotros incluimos dentro de estos conceptos transformativos también a los estados infraconscientes e inconscientes. Despertar conciencia es lo radical. Solo así podremos ver el camino que ha de conducirnos hasta la liberación final. Obviamente, el concepto tiempo, que tan amarga hace la vida en la sexta dimensión sumergida y en los diversos círculos yantescos del Tartarus, es eliminado definitivamente cuando la conciencia despierta. Pregunta. Nos dice que la sexta región sumergida de Júpiter, es la antítesis del planeta Júpiter que gira alrededor del Sol. Observo, maestro, que no se refirió usted cuando habló de los otros círculos yantescos, como que eran la antítesis de los planetas con que se corresponden. Quisiera aclararnos esto. Respuesta del maestro Samael. Caballero, señores, señoras, obviamente los nueve círculos infernales son siempre el aspecto negativo, antitético, de las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Creo que ya algo he dicho en pasadas pláticas sobre este tema, y que hemos planteado la relación existente entre aquellos mundos y las nueve zonas sumergidas, bajo la epidermis de nuestro planeta Tierra. Buscándole un símil a todo esto, veréis que toda persona bajo la luz del Sol, proyecta por doquiera su propia sombra, algo semejante hallaréis entre cada uno de estos nueve mundos del Sistema Solar y sus correspondientes sombras, o zonas obscuras, tenebrosas, dentro de las entrañas del planeta en que vivimos. ¿Entendido? Pregunta. Maestro, ¿podría decirnos si está habitada la zona sumergida del planeta Júpiter? Respuesta del Maestro Samael. Distinguida señora, me permito informarle, e informar a todas las personas que me escuchan, que en las infradimensiones naturales del reino mineral sumergido del planeta Júpiter existen demonios terriblemente perversos, criaturas involucionantes, gentes que se dirigen hacia la muerte segunda. Aclaro, no estoy hablando del cielo de Júpiter, me limito exclusivamente a citar el reino mineral sumergido de ese planeta. Pregunta. ¿Podemos considerar, que a pesar de que en los infiernos de Júpiter existen seres involucionantes terriblemente malignos, son dichos infiernos antitéticos con los infiernos del sexto círculo dantesco del planeta Tierra? Respuesta del Maestro Samael. Amigos, lo tenebroso se corresponde con lo tenebroso. No existe antítesis alguna entre los infiernos jupiterianos y el sexto círculo dantesco sumergido bajo la corteza geológica de nuestro mundo Tierra. Debemos buscar antítesis exclusivamente entre los aspectos luminosos y oscuros de Júpiter. Indubitablemente los esplendores jupiterianos tienen su opuesto, sus sombras, no solamente entre las entrañas de aquel planeta radiante, sino también bajo la corteza de nuestro afligido mundo. Pregunta. Maestro, ¿podría usted decirnos cuáles son los materiales o elementos que componen esta zona tenebrosa de la sexta dimensión sumergida de nuestro organismo planetario? Respuesta del Maestro Samael. Amigos, ya dijimos en pasadas pláticas que los habitantes de tal o cual elemento natural no perciben jamás el elemento en que viven. Los peces jamás ven el agua. Nosotros, los habitantes de este mundo tridimensional de Euclides, nunca percibimos el aire que respiramos, no lo vemos. Las salamandras no ven el fuego, así también, aquellos que moran entre el elemento petreo, rocoso, jamás ven tal elemento, únicamente perciben objetos, personas, sucesos, etc., etc., etc. Obviamente la densidad pétrea de la sexta morada de Plutón, resulta insoportable, terriblemente densa. Ahora nos explicaremos el motivo por el cual el Dante veía tantos condenados metidos entre sus sepulcros. No se trata de sepulcros en el sentido literal de la palabra, solo quiere decirse con esto, estados sepulcrales, condiciones demasiado estrechas, limitadas, de la subconciencia e infraconciencia, etc., etc., etc. Son condiciones dolorosas de la vida en la sexta región abismal.